Lo que apenas puede ver en pantalla fue lo que se vio la noche de este martes desde distintas regiones del país. Una fila de luces que sorprendió a decenas de personas. Miré hacia arriba desde mi casa y se veían varias estrellas juntas que se empezaron a mover, se iban moviendo rápido. No sé, es que no sabíamos bien que éramos, porque se veía como súper raro, porque era distinto a las demás estrellas. Pero la ciencia tiene una explicación a este fenómeno y acá se la contamos. Cuando hay una pregunta de si algo que se ve en el cielo son ovnis, la respuesta, sin temor a equivocarse, es que no son ovnis. Son un grupo de 60 satélites relativamente pequeños de comunicaciones que son de la primera camada de una constelación que pretende desarrollar una empresa en particular que es SpaceX para proveer, entiendo, de servicios y comunicaciones globales. No es la primera vez que sucede. El 19 de noviembre, al igual que la noche de este martes, los rancaguinos también lo vieron y la página OVNI Chile pudo registrarlo en video, aclarando que se trataba de alguno de los 60 satélites que orbitan en el espacio a menos de 500 kilómetros de distancia de la Tierra. Así lo anunciábamos en Tele 13 en mayo de este mismo año. Es el despliegue del Falcon 9 del multimillonario Elon Musk. Salió la noche de este jueves transportando 60 satélites al espacio. Mientras usted ve esta nota, ellos ya están en órbita y con la ayuda de 12 mil satélites más que serán enviados próximamente, prometen conectar al mundo a través de Internet desde el espacio. Pero por supuesto que ver los destellos de luz alineados uno tras otro, como lo muestra la fotografía y tan cerca de la Tierra, causó impacto. Pero, ¿es posible que estos satélites causen algún tipo de problemas en Chile? No representan hasta el momento ningún peligro porque tienen una vida útil de varios años. Y cuando termina su vida útil, las agencias que están controlando este tipo de sondas avisan a los países del mundo cuál va a ser la órbita de reentrada de este tipo de satélites. Eso si antes de que culmine la vida útil de los que ya están en órbita, algunas empresas como Amazon, que también planifican el lanzamiento de satélites parecidos y nos llenen el cielo de los pequeños y vistosos aparatos, entonces, además de ver estrellas, veremos satélites. Sí, vamos a tener todos los días, todas las noches, estas estrellas falsas dando vuelta, cambiando lo que consideramos nuestro cielo estrellado. Así que ahora tocará levantar la mirada por las noches y esperar que el llamado tren de luces vuelva a atravesar el cielo, eso sí, teniendo claro que se trata de pequeños satélites que orbitan a pocos kilómetros de la Tierra. ¡Gracias!